Muy bien, estamos de vuelta en este especial de 28 de diciembre, aquí en Oro Noticias, este ratico que sacamos en medio de la información diaria, para burlarnos también de esas situaciones jocosas que suceden a lo largo de nuestro trabajo, que son muchas, nosotros tratamos de sacar algunas, pero pudiéramos hacer tres, cuatro especiales. Coco, ¿cuál es la broma que más recuerda que haya hecho usted un 28 de diciembre? ¿Que yo haya hecho? Que usted haya hecho, sí, claro. No, yo soy muy respetuoso en eso, yo no la cobro más. ¿Que va? ¿En serio? No, no, no. ¿Nunca echó sal en vez de azúcar? Ah, yo tengo una amiga... ¿Nunca cambió la hora de un amigo? Margarita, que siempre es el 28, buenos días, Margarita, buenos días, y le llevamos el tinto con sal. Con sal, sí, total. Yo me acuerdo de una que hice en Caracol hace muchos años, allá en Caracol había un baño para caballeros que tenía varios puntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ve? Entonces un día coloqué en los tres puntos, que era para ingresar, zapatos abajo y un pantalón. Y usted parecía que se hubiera ocupado. Y se hubiera ocupado. Entonces hacían una cola... Está buena. Hacían una cola para atrás y el baño no estaba ocupado. No, yo me acuerdo, por ejemplo, que en la universidad sí le hicimos una misa a los primíparos. ¿Una misa? Sí, teníamos un compañero nuestro que tenía una cara de cura. Ah, bien, María. Impresionante. Pero bueno, nuestro compañero Jesús Carrero, que ustedes lo ven, el hombre tiene unos kilitos de más. ¿Unos qué? Unos kilitos de más. Pues a veces lo traicionan y le impiden en su movilidad y en su trabajo diario. Y ha pasado situaciones muy particulares. Se quedó atrapado, Chuchito. Bueno, yo no puedo hablar tan alto tampoco. Sí. No puedo hablar tan alto tampoco. Porque el siguiente personaje... Estamos hablando de barriguitas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, y esa platica como que se perdió. ¿Ahora se va a meter conmigo? No, no, pues lo ocurre. No, yo qué tengo que ver. Yo creo que esa platica... Perdón, ¿cuál barriga? ¿Osted ve en barriga ahí, muchachos, señores? No, pero mírenla aquí. Señoritas, allá. Aquí sí la pueden mirar, mírenla. A ver, veamos, a ver. ¿Cuál barriga ahí, muchachos, señores? ¿Cuál barriga ahí, muchachos? Espero que esto no lo esté viendo el doctor Virgilio Galvo, que me regaña. Parece como una salamandra embarazada. Sí, sí, sí. Como si hubiera comido una albeja. Sí, sí, pero eso fue como en octubre, ¿no? Sí, antes de... Sí, antes de... ¿A usted lo está engañando? De todo el régimen de diciembre que ha sido...